Los hechos violentos continúan en el municipio de Moca, donde dos fueron ultimados a tiros, durante la tarde del pasado domingo, por supuesto asuntos de drogas. Dos individuos a bordo de una motocicleta descendieron armados para atentar contra la vida de varias personas, al penetrar a una residencia, próximo al barrio de La Española, en el municipio de Moca, provincia de Spey 8. Según un informe preliminar, este altercado resultó en tres víctimas mortales y una persona en estado grave. Los fallecidos fueron identificados Jonathan Rafael Santiago Sánchez, Bú, quien al ser revisado en los archivos policiales figura con, dos, registros por violar la ley 5088 sobre drogas y Erickson de Jesús Sánchez, y EI, quien también figura con, dos, registros por el mismo delito sancionado por la ley 5088. Mientras que el individuo herido en situación crítica es el nombrado Manuel Vásquez, este al ser revisado en los archivos policías figura con, tres, registros uno por violar la ley 5088 y otros dos por el delito de robo, y Ramón Epifanio Sánchez, figura con, uno, registro por porte ilegal de arma de fuego. Se ha difundido un material audiovisual donde se observa como dos hombres llegan en una motocicleta y acceden al lugar disparando indiscriminadamente. Al lugar se presentaron las autoridades correspondientes realizando las diligencias pertinentes para estos tipos de casos, recolectando múltiples casquillos calibre 9 milímetros. El hecho habría ocurrido entre presuntos delincuentes dedicados a las ventas y distribución de drogas. ¿Qué tenemos aquí, magistrado? Tenemos una escena de un lugar de lecho donde resultó dos personas fallecidas, fruto de disparos y una persona gravemente herida. El Ministerio Público, conjuntamente con el DICRIN y la preventiva, así como también la científica, está haciendo todas las indagaciones en el lugar, así como también examinando la escena del DICRIN. ¿Qué se dice del hecho? No, no, no. Ahora mismo estamos estudiando la escena. El que se dice lo vamos a investigar después, ahora mismo estamos trabajando. ¿Qué funciona aquí en este lugar? ¿Qué hay aquí en este lugar? Hasta el momento se manifiesta de acuerdo a la característica que el sufrimiento. ¿Qué llamo es Edo? Edo, ven acá. Gracias. ¿Está investigando? Supuestamente, ¿qué funciona aquí? ¿Un curso de drogas? Supuestamente, ¿qué funciona ahí? ¿Está investigando por el particular? Ok. Explícalo, explícalo, ¿qué fue lo que pasó aquí? ¿Cómo es el nombre tuyo? David. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué sucedió? ¿Qué te han dicho? Ahí yo coche unos tiros, yo estaba ahí en el barrio sentado, yo coche unos tiros, y después llegaron allá, me dijeron que era el hijo tuyo, como el hijo tuyo que había matado. Dije, ¿cómo? Yo cogí para acá, y ahí vinieron a entrar, un doctor, y me vinieron a entrar, un doctor, y me tiraron para allá adentro, y vinieron a asesinar a él, ahí adentro, ahí. Y me asesinaron. ¿Cuántas personas muertas? Yo no sé cuántas personas muertas ahí adentro, porque me trapo allá de Córdoba. ¿El hijo tuyo que era? Me dijo, mi hijo, él tenía 19 años. ¿Cómo es el nombre? Adiós, el señor Jesús Sánchez. ¿El hijo se residía ahí, tú, se residía ahí? Sí, él vivía ahí, él vivía ahí era. Él vivía ahí. ¿Y no tenía problema con nadie? No, él nunca tenía problema con nadie, no tenía problema. ¿Y el otro hombre que está muerto? Ay, yo no sé decirte, porque yo no lo puedo. ¿A qué se dedicaba tu hijo, más o menos? ¿Qué trabajaba él? No, él estaba escuchando, él estaba escuchando, tenía esa mujer que tenía un hijo. Mi hijo nunca tenía otro hijo. Yo compino en esto es que se haya salido a las autoridades, ya precisamente, lo que tienen que ver con las otras ciudadanas. Tantas violencias que hayan. Y ahí está un ministro de la policía. ¿Qué está haciendo? El jefe de la policía, ¿qué está haciendo? Cada día está el director que dice, bueno, la delincuencia va bajando. ¿Bajando en qué? ¿Qué sentido está bajando? La delincuencia cada día está, pero no sé más. Porque cada día hay más puntos de droga. ¿A qué se debe? ¿Tengo un punto de droga, ¿sá? ¿No me hizo? No, el punto de droga es protegido por los mismos militares. No sé más. Supuestamente ahí funciona un punto de droga donde pasó la tragedia en estos momentos. Sí. Ok. ¿Qué te opinas, papi? ¿Se la ha ido de la mano a las autoridades? Se la ha ido de la mano a las autoridades. ¿Por qué? Porque ellos saben que está en un punto de droga. Entonces, ellos no saben. Ellos saben que está en todo. Lo que pasa es que ellos no quieren actuar. ¿Hay complicidad a las autoridades? Yo creo que hay complicidad a eso. Ok. Porque ellos saben que está en todo. Eso está en la vía pública ahí. Esto el mundo lo ve, yo denuncia. ¿Qué llamamos al paso a los jóvenes en estos tiempos para que reflexionen con estos casos? A los jóvenes, a los llamados. Yo les exhorto a los jóvenes que se refieren de la calle. Que se refieren de la calle. Hay buques de Dios. Es un tiempo muy difícil de actuar. El ser humano puede entender que hay un Dios en el cielo que todo lo ve. Líbrese de la muerte. Esos puntos de droga que están yendo acá por llevar muchas mujeres también. Hay mujeres, gente inocente, que se pasan por ahí por una vagacera. Restíguense de eso, mis hijos. Es mi llamado que yo hago con toda esa juventud, esa adolescencia. Que día a día. Esas han salido también. ¿Sabes una cosa? Esas piden los valores familiares. ¿Sabes? Muchos de ellos son culpados por padres. ¿Tú crees que hace falta política pública, falta de gobierno para...? Sí, sí, señorita, política pública, sí, señorita, también, que haya talleres para educar esta juventud. A quien se refieren es abrir nuevos empleos a la juventud. Dar la oportunidad a los jóvenes. Eso está haciendo falta aquí. La oportunidad es que busca dar un empleo a la juventud para que se retire de la respuesta. Gracias.